Uy uy uy, queo, tremendo jala jala, tremendo traqueteo Uy uy uy, queo, tremendo jala jala, tremendo traqueteo Uy uy uy, queo, tremendo jala jala, tremendo traqueteo Oye, rica melodía, caballero Anda pa' arriba todos los consumidores Si vengo, no vengo, si no te veo en casa Los heróis y los de siempre Que no vayan, que no vayan No vayan, no vayan, no vayan Si vengo, no vengo, si no te veo en casa Y ahora llevo yo No, no, no Ya sé que te gusta la piel, si te gusta la calle Que estás arriba es lo más lejos, arriba del detalle Que estás pa' todos y pa' nada Y que te gusta la noche más nada y sin falta Yo te veo más pa' allá que pa' acá Repítete, coro conmigo Es una vida y cojo, si no te veo en casa Mano pa' arriba, la gente en la victoria El Agustino Más pa' allá que pa' acá Y barro salto, se rima también Es una vida y cojo, si no te veo en casa Para toda mi gente el callao también, ok Es una vida y cojo, si no te veo en casa Y ahora Háblame, explícame Dime los ganos pa' todos este mes Y quítame, dame la luz Yo, yo, pa' yo saber de lo que hablas Que yo también quiero estar Pa' mí te cumple el carical Si yo tengo también, yo me junto Pa' que se amando, pa' que se amando Oye, mira, pa' que se amando Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Oye, mira, 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 mira Te llegamos pa' allá, pa' allá que pa' acá Ella, ella se entiende bien, anda por arriba el nivel Quiere que la lleve a partir de esta noche con ca' conquistar ¿Dónde yo esté? ¿Dónde yo esté? Tú ves Que yo te la cojo, si no te lo lleves Te llegamos pa' allá, pa' allá que pa' acá Como te encanta la fiesta, hasta las seis de la mañana Oye, y tú siempre la consumidora Que el vivo siga cubana Oye, un saludo pa' toda la gente de Susto La gente de Barranco, Chorrillo, Suquillo Oye, Miraflores, María, la gente breña ¡Chimpú! En la consumidora, hasta las seis de la mañana Oye, la casa de la salsa, sí que te engandela Oye, la música de Barranco, Chiquita Oye, la música de Barranco, Chiquita Lita melodía pa' ti, pa' ti Sí, ok Oye, atención Necesito Cinco chicas, cinco, 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 cinco Cinco chicas que suban aquí Que hayan venido Solteras Solteras Que no hayan traído al primo Que no hayan traído al hermano Libres de compromiso Solteras Que suban aquí O vayamos nosotros Necesito cinco chicas Cinco chicas que suban aquí Pero ya Hola A una Cinco chicas que suban aquí Pero ya Cristóbal Colón Cinco chicas que suban aquí Pero ya Vanessa Macedo Cinco chicas que suban aquí Pero ya 15 soles ahorita A una jarra 15 soles Su madre, Dios mío No, ya 10 porque están sudados 10 porque están sudados Salud pa' ese corazón de Jesús 10 soles porque están sudados Bueno Ya, 8, 8, 8 Cerrado, cerrado 8 fue el olor Cerrado Mi amor, véngase pa' acá Véngase pa' acá Por favor, véngase para aquí Atención 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 Dios mío A ver Bajito, bajito 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 Ven A ver Mercedes Polet Te habían dicho Que te parece Mercedes Polet Con un sencillo Con un sencillo De Calla Palma Tu nombre Lourdes ¿De dónde vienes Lourdes? De Chimpunga A ver si es verdad Ay, pero mira, 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 mira Mira como baila Mira como goza Ay, pero mira, mira, mira Mira como baila Mira como goza Ay, pero mira, mira, mira Mira como baila Mira como goza Ay, pero mira, mira, mira Mira como baila Mira como goza Aplausos para Lourdes Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Está bien, ¿ah? A ver, chicos, una silbadita A ver, una vueltita Ajá Tu nombre, corazón Isabela ¿De dónde vienes, Isabela? Ah, de Venezuela ¿Venezolana? Vamos a ver si es verdad Entonces Sofócate Haz lo que te dé la gana Sofócate Haz lo que te dé la gana Sofócate Haz lo que te dé la gana Sofócate ¿Qué? Haz lo que te dé la gana Aplausos, aplausos, aplausos A ver, chiquitilla La hermana de Margarito Sí, sí, sí Está grande con cojones, ¿eh? Tu nombre, preciosa Jimena ¿De dónde vienes, Jimena? ¿Qué, Pamela? ¿Perdón? Desde Salamanca Exactamente desde el arco Y dice así Ay, pero mira, 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 mira como baila, mira como goza Ay, pero mira, 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 mira como goza Ay, pero mira, 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 mira como baila, mira como goza La blanca que baila como negra La echó buena, la echó buena No parecía, no parecía A ver, tu corazón Claudia le enseñó a bailar, ¿no? A ver, tú no bailas a mí ¿Vas a hablar ahorita por esto? A ver, sí que tío La que gane se va a hacer a grabar a dibujar ese palo Sí que tío, guárdalo, guárdalo De dos en dos Cerca tu papita A ver, tu nombre Claudia A ver, Claudita, ¿de dónde vienes? Desde Surco A ver, a Claudia le vamos a poner una chica más Ven bien, amor, vente para acá Que te has venido de verde, ¿ah? Tu nombre Patricia, ¿de dónde vienes, Patricia? Desde San Borja Entonces, Surco y San Borja Lo dice así Ay, pero mira, mira, mira Mira cómo baila, mira cómo goza Ay, pero mira, mira, mira Mira cómo baila, mira cómo goza Ay, pero mira, mira, mira Mira cómo baila, mira cómo goza Ay, pero mira, mira, mira Mira cómo baila, mira cómo goza Aplausos para Surco y San Borja Por eso No jueguen a la Ouija A ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Asumare Ayala Y eso que está sin tacos, está sin zapatos Asumare Qué impresionante ese barcazo Tu nombre, tu nombre chiquitilla Mireia, ¿de dónde vienes Mireia? Desde San Martín Vente por aquí Vente por acá Cristóbal, vente Seguro La hermana de Ana García No, no, es la hermana de Cristóbal Colón Tu nombre Vanessa ¿De dónde vienes Vanessa? Tú vienes, o sea, tú vienes de dos partes Vienes del centro de Lima Y de Salamanca Entonces Las dos niñas Lo dice así Mira Sofógate Haz lo que te da, Ana 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 Listo Por aquí, por favor, por aquí A ver, mami Tranquila, no te exites A ver Chicos Chicos Una siluadita Para esta criatura A ver, mi amor Tu nombre Natalie ¿De dónde vienes? Desde Cercado de Lima Y le va a hacer compañía Esta criatura Bella También Tu nombre Andrea ¿De dónde vienes? Desde Magdalena Entonces lo dice así Ay pero mira Mira, mira Mira como baila Mira como goza Pero mira, mira, mira Mira como baila Mira como goza Foto, 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 foto Mira cómo baila, mira cómo goza A su madre que está en lente, ¿ah? Oye, mira, foto ha tomado Esa cámara tiene un zoom, Dios mío Sí, hemos salido en el tratado bonito El público va a elegir ahora Lo captaste, lo captaste, chiquitío El público va a elegir De dos en dos Véngase para aquí Vente para aquí Y dice así ¿Se queda o se va? ¿Se queda o se va? ¿Se queda o se va? Ah, su madre, ya se queda, se queda, se queda A ver, Mercedes Polé, a ver ¿Se queda o se va? ¿Se queda o se va? ¿Se queda o se va? Chao, chao, bye, bye Gracias Ahora te pones a bailar A ver, nuestra amiga de Venezuela ¿Se queda o se va? ¿Se queda o se va? ¿Se queda o se va? Chao, chao, bye, bye Gracias, mi amor, gracias ¿Se queda o se va? ¿Se queda o se va? ¿Se queda o se va? Chao, chao, bye, bye Gracias, gracias ¿También es de Venezuela? No, no, no Muchas gracias ¿De Breña? ¿Ahí está Venezuela? De frente, de frente, de frente Chao, chao, bye, bye La siguiente, la siguiente Sin preguntar, sin preguntar La siguiente Muchas gracias La otra, la otra Ay, ay, ay Ay, ay, ay El baile de la cuantina rosa Y todo el mundo Uy, uy, uy Anda Que veo Tremendo jala jala Tremendo traqueteo Dice Uy, uy, uy Que veo Tremendo jala jala Tremendo traqueteo Se queda o 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 se queda Esto me está consciente, esto me está loco Tremendo hala hala, que tremendo traqueteo ¡Vamos! ¡Está poseída! ¡Dale, chichura, chichura! Tremendo hala hala, tremendo traqueteo ¡Uy, uy, uy! ¡Anda! ¡Qué veo! ¡Dale, dale! Tremendo hala hala, dale, dale Tremendo traqueteo ¡Qué traqueteo! ¡Uy, uy, uy! Tremendo hala hala, tremendo traqueteo ¡Comín! ¡Uy, uy, uy! ¡Heh-hew! Tremendo hala hala, tremendo traqueteo ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Tei killeo! Tremendo hala, tremendo traqueo ¡Uy, uy, uy! ¡Baila! Te veo, te vendo a la jala, te vendo a traqueteo Muchas gracias mi gente, que yo me lo bendiga Te veo, te vendo a la jala, te vendo a traqueteo Bueno, dos premios, a la que bailó mejor y a la más conchuda Bien, a la muñeca de Anabel